Compañeroas, llegó el tiempo de los pueblos, llegó el tiempo de la dignidad, el tiempo de la libertad, el tiempo de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, de los pueblos migrantes, de los pueblos que viven en las ciudades, de los pueblos que viven en la ruralidad. Llegó el tiempo de los pueblos que luchan por la defensa de la vida en todos los rincones de nuestro planeta Tierra. La época de los pueblos indígenas, la época de los pueblos, la época de los pueblos en las ciudades y la época de los pueblos en el país. Llegó el tiempo de sacar a las empresas ecocidas de nuestros territorios, las empresas que envenenan a la tierra, las empresas que contaminan nuestras aguas, las empresas que despojan a nuestros pueblos, las empresas que roban los patrimonios históricos y culturales de los pueblos indígenas, las empresas que están cometiendo ecocidios y etnocidios en los territorios indígenas. Llegó el tiempo deoffrirnos en las ciudades. Llegó el tiempo dehová. Llegó el tiempo de los pueblos que rodean en nuestro país. Llegó el tiempo de los pueblos indígenas. Llegó el tiempo de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas. Llegó el tiempo de la historia y el agua. Que está amenazada por un tren que no es maya, que está amenazada por un tren que despoja a nuestros pueblos, que nos roba nuestro territorio y que trae en sus vagones la muerte y el exterminio de nuestros pueblos. En los vagones de ese tren, mal llamado maya, correrá la carga agroindustrial que nos establece. Que está alejando sin agua, que está acabando con la tierra para nuestro maíz nativo. Con los vagones de ese tren neocolonial, llegarán ciudades turísticas que devastarán el medio ambiente. Ciudades turísticas en donde los mayas solo somos servidumbre. En los vagones de los mayas, con los vagones de los mayas, con los vagones de los mayas, con los vagones de este tren de muerte, llegan también termoélectricas, parques eólicos, parques fotovoltaicos, que explotan los recursos naturales que para nosotros son la vida y que para nosotros los pueblos son espacios sagrados de nuestro territorio. En los vagones de los vagones de los mayas, con los vagones de los mayas, de los vagones de este tren se roban nuestra lengua, se roban nuestra cultura, nuestra ritualidad, se roban lo que para nosotros es sagrado y simplemente se lo llevan para ser parte de los aparadores turísticos en las regiones, en donde los turistas con su dinero pueden pagar por las experiencias ancestrales de los pueblos y en donde nosotros solo estamos destinados a recibir las migajas o las limosnas de aquellos turistas y de aquellas empresas que nos envían y que nos impone el sistema capitalista. En los vagones de los vagones de los vagones de los vagones, y por eso los pueblos mayas, los pueblos del Congreso Nacional Indígena, decimos no al mal llamado Tren Maya, fuera las empresas que son cómplices de los robos, de la extorsión y del despojo que vivimos. No queremos un tren etnocida, no queremos un tren colonial, no queremos a las empresas que explotan nuestro territorio. Hoy decimos no al tren mal llamado Maya y fuera la Dolce Van del territorio Maya. Y por eso decimos, los pueblos mayas, los pueblos mayas, los pueblos mayas, los pueblos mayas y los Congreso Nacional Indígena, no al tren mal llamado que su nada, ni al tren mal llamada, etc. No al tren mal dome ya, no al tren mal da Maya, No al tren mal da Maya, Compañeros, compañeras, compañeroas Esta lucha es una lucha por la vida Es una lucha por la defensa de la madre tierra Por la defensa de la dignidad y de la libertad de nuestros pueblos Esta lucha es una lucha por nuestras nietas que vendrán Y también es una lucha por nuestras muertas Es una lucha por Samir Flores Es una lucha por Betty Cariño Genossinen, dieser Kampf es ein Kampf für das Leben Es ist ein Kampf im Schutz für die Mutter Erde Ein Kampf zum Schutz unserer Würde und der Freiheit unserer Völker Dies ist ein Kampf für unsere Enkelinnen, die noch kommen werden Aber es ist auch ein Kampf für unsere Verstorbenen Es ist ein Kampf für Samir Flores und es ist ein Kampf für Betty Cariño Marchemos pues, compas, en esta manifestación Hombro con hombro, con la dignidad por delante Con la seguridad de que nuestras voces harán retumbar esos cristales de aquellos edificios Que esconden toda la riqueza saqueana de los pueblos del mundo Also compas, marschieren wir heute auf dieser Demonstration Schulter an Schulter Voran in Würde Sodass unsere Stimmen die Gläser dieser Gebäude zum Klitten bringen werden Und die Gebäude, in der der Reichstum dieser Welt gestohlen wird, niedergehen Marchemos, compas, con la seguridad de estar sembrando esas semillas de resistencia De esperanza, de rebeldía Marchemos con la seguridad de que nuestra voz, nuestra palabra tendrá un eco en toda la tierra Gracias Marchemos, compas, con la seguridad de que nuestra voz Que nuestra voz, nuestros caballeros son un eco encerca Que en todo el mundo se escucha ¡Gracias! Ya basta de tanto saqueo que le están haciendo a esta madre tierra y que nos está hablando a todos en general, a todo el mundo y sabemos que así como estamos nosotros ahorita hay muchos países que también piden justicia, piden que se les escuche, pero sabemos que se hacen sordos todo lo que se llama capitalismo. No quiere ver el sufrimiento de los indígenas y de los que sufrimos pidiendo justicia por nuestra madre tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!